Música Muy buenas a ustedes, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vivi y estamos ahorita en otro capítulo más de Resident Evil Vamos a ir avanzando un poquito, hemos visto que hasta ahorita no nos ha salido Nemesis, no ha pasado nada Así que vamos a ver qué pasa aquí, ¿vale? ¿What? ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro, no necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación Mijay Como siempre haciendo lo que quiere, pendejo Vale Pobre muchacho Una lástima Y obviamente desapareció como si nada Vale, mapa Interesante, hay dos vías Más información Vale Balas Escopetas Vienen cosas grandes De lo contrario no me hubieran metido las escopetas Vale 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 ¿En serio? No Vale Vale ¿En serio? Lo odio Cuando hacen eso En serio Lo odio Estos están para distraer por lo que veo Vale What the fuck ¿Por qué fallo tanto? Vale Estoy full de Vale 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 Interjante. estúpida puerta que te mueva vale Vale, necesito balas Estos se van a meter en el camino, estoy seguro Ya los estoy viendo Antes de que hagan algún idiotez A lo mejor vayas Me he tomado la pote No me ha ayudado Ok Eso ha sido raro Voy a esperar hasta que la tenga A ver, la necesite Porque si la uso ahorita No voy a hacer que la riegue gente Y la riego y ya valió madre Vale No queremos eso Lo que si me feo es que no lleve plantas Ya valió madre lo que no lleve plantas Greta, por favor, ven Como odio cuando pasa eso Fuera Fuera Vale, bien Y que se supone que fue lo que agarré Ah, una otra poción Digo otra para hacer Serio El cochino generador Vale Vale Dos espacios más Aparece muy bien Vale Interesante Vale, guardamos esto Guardamos esto Y dudo que vaya a usar Voy a grabar Vale Voy a grabar Vale Quiero saber lo que sigue No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo Y a ver Funcionan No quiero ni pensarlo Asiú 광en Amigo, no te muevas Son los bichos Arañas, interesante Munición Vale, mapa Candado, odio cuando hay muchos candados, en serio ¿Por qué los hay tantos? ¿Y cómo voy a...? ¿Y cómo piensan que la voy a tener? Ah, debe ser esta Vale, pues regresemos por todo lo que tenemos atrás Y luego avanzamos aquí Dicen que lo mejor para avanzar es regresar Mapa Mapa Vale Perfecto Si son los bichos que pienso que son del T-M Tráiler, gente, pues es mejor Para mí pienso que es mejor regresar No sé ustedes, pero yo prefiero que es mejor regresar Estoy jugando una disfrutada en el cual ese puede ser un problema, así que No me pienso arriesgar Guardando esto Igual voy a limpiar los caminos que tenga por allá Fuera Fuera Ah, no debió haber roto el cabezón Pero bueno, no pasa nada Igual ya lo destruí, así que Vale Ah, vi una granada en mano Genial Y no la vi Interesante Vamos hacia allá, gente Aquí había uno No sé qué recogí, pero algo recogí Ah, granada Bien Esas son buenas para Nemesis ¿Dónde más había? Creo que adentro había Creo que aquí Sí, aquí Vale Servirán Uy, perfectísimo Todo me está viniendo de perla, gente Vamos Hasta ahorita nada Perfecto Ya tenemos dos bollas Guardamos esto Creo que la guanzada Nos hace ¿Qué? Creo que nos va a servir Pero más atrás Atrás me parece que hay una Sí, atrás Monumento y candado Sí, hay una atrás Voy a cargarme estos dos Que quedaron acá Que ahora sí Ya me los puedo cargar No, me los puedo cargar No, no, no No, no hija de tu madre me asustaste no fue un susto pesado pero si, me asustaste que rayo ah rayos me vino a asustar mi mujer buen susto si, pero no no es el susto que me esperaba no, porque no quise que limita porque no quiero ser así es la idea hola amiguito gracias y guardamos ese barril para némesis vamonos el hombre ganzúa chicos, el hombre ganzúa empezamos un poco trillado pero no pasa nada al final nos ha ido bien vamos a ver bien, vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale. Balas. Suficientes para darle una buena paliza a Nemesis. Bueno, creo que todos vamos a regresar a donde estamos y terminamos el capítulo, chicos. Bien, gente, grabamos. Y espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir, me despido. El capítulo de las ganzúas. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Ups. Si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.